Continuidad de una función ¿Cuándo una función es continua? A los matemáticos les gusta mucho poner símbolos raros y cosas y límites y no sé qué, no aguanta ¡Anda, hombre! Una función es continua Si se puede dibujar Sin levantar lápiz del papel Toma ya ¡Tiri, tiri! Ideas duras matemáticas ya que ellos se abstraigan en su mundo La puedo dibujar sin levantar lápiz continuo, ¿que no? No es continuo ¡Hala! Acabó Entonces tú te puedes encontrar con funciones continuas Por ejemplo, los polinomios Las funciones son continuas siempre Son infinitas de pintar Nunca podrías terminar y nunca saltarías Nunca, jamás Empiezas a dibujar Y ya has perdido tu vida Un polinomio Pero Pero Hay funciones que a ti te encantan Admítelo Te gustan Que son las racionales Que tienen un pequeño puntito Que puede ser problemático Namely Igual al denominado 0 y te da 1 ¿Y ahora qué? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 1? Calcula f de 1 ¿Lista? Entonces sustituye 1 y te queda menos 2 partido de 0 ¿Eso qué es? Esa es una indeterminación Solo puede ser los límites Por la izquierda y por la derecha Que te vas a hartar de ese límite Límite Te vas a hartar Entonces yo como hace un mesote Digo 1 por la izquierda 0,99 Esto da Menos Y esto da menos Esto da más infinito Y esto da Menos Y esto da más Menos infinito A este tipo de acíntota De discontinuidad se le llama Vamos a dibujarla Tiene derecho la pobre también Discontinuidad de salto ¡Infinito! Porque llegas aquí Todo feliz Con tu rotulador Pintando Pasa aquí y dices ¡Oh! Te voy a levantar la piel Me vengo aquí ¿Vale? El móvil lo deja por favor No, bueno no ya Deja el móvil No, no lo ponga en silencio Simplemente guárdalo No existe el móvil No, da igual que esté en silencio No Estás atento al móvil No No hay móvil No hay silencio Ve, ya lo tienes que tener delante No El móvil no es tu vida Lo tienes que tener cerca de ti No, déjalo aquí Déjalo aquí Ve, no puede No puede No puede Un momento Nomofobia Al favor deja el móvil aquí Que no le va a pasar nada Sí, no le va a pasar nada Yo no lo voy a sacar No me vas a ver sacarlo No, no te voy a ver sacarlo No, pero lo vas a sacar Ponlo aquí Por favor ¿Qué edad tienes tú? No más Menos más No me va a pasar nada, tío Se puede vivir sin móvil Bueno Continuidad Esa es discontinua De salto infinito ¿Vale? Hay otra más chula todavía Que también la hemos visto Esa es que pasa Tú la vas dibujando Bim, pam, bim, pam ¿Qué pasa cuando llega el 1? Tú vas a hacer f de 1 Dice 1 menos 1 es 0 Me muero ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o qué? F de 1 no existe No existe f de 1 Solo pasa el límite Cuando x tiende a 1 Que aquí casualmente Se puede simplificar Y queda Y queda x más 1 Y 1 más 1 es 2 ¿Vale? Entonces Existe el límite Pero no existe la función Esto es una cosa así La función se va acercando Pero tiene un huecaso ahí O sea El límite vale 2 Se va acercando a 2 en i Pero en x no vale Se llama Discontinuidad Yo la llamo de hueco Tiene un huequecillo ahí Entonces esto me he visto Que es de salto infinito De hueco Y de ¿Y de qué? Ah, sí Imagínate esta función La otra chupi guay Pues cx menos 3 Si x es menor que 1 Y 2x Y x es mayor o igual que 1 ¿Esa función es continua? Pues no ¿La dibujamos? No, no lo es ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué has hecho? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver Si yo la dibujo Cojo el 1 A la izquierda vale x menos 3 A la derecha 2x Y hago x y Aquí cojo el 1 El 0 Porque coge un par de puntos Y aquí cojo El 1 El 2 Sería 1 menos 3 1 menos 3 menos 2 1 menos 3 menos 3 2 por 2 es 4 Si yo la dibujo Esta criaturilla Me da 1 menos 2 Para 1 vale menos 2 Pasa por aquí Para 0 menos 3 Para 0 menos 3 Ya la he liado parda Para 1 menos 2 Por aquí Para 0 menos 3 Por aquí Entonces Es una cosa así Por aquí Pero luego en el 1 Por el otro lado vale 2 Y aquí para 2 vale 4 O sea que es una cosa así ¿Qué parte me vale de la función? En el 1 Vale la parte derecha Es decir que aquí abrí un hueco Y aquí se estaría rellenito Puedes tener discontinuidad El salto finito Salta Y puedes medir Cuanto salta Bueno pues esos son Los tres tipos de discontinuidad Que hay Con respecto a la definición De continuidad Una función es continua En un punto así Existe El límite Cuando x tende X sub 0 Por la izquierda De esa función Es igual que la función En ese punto Es igual que el límite Cuando x tende X sub 0 Por la derecha ¿Vale? Entonces Aquí ¿Qué es lo que no se cumple? Aquí se cumple No se cumple Que no exista el límite No existe el límite Porque es infinito No es un número No existe el límite Como no existe el límite No puede ser continua Aquí ¿Qué es lo que pasa? Que no existe F de x sub 0 Tú no puedes calcular F de 1 Porque te da 0 partido 0 Con una indeterminación Entonces Aunque existen los límites Que da igual que 2 No es continuo Porque no existe la función Y en este ¿Qué pasa? Que los límites No son iguales El límite Por la izquierda Es distinto Del límite por la derecha Entonces Es una discontinuidad De salto finito ¿Te ha quedado con el cuento, no? Ya no hay más Las dos las que hay